Perfecto, ya, ahora sí. Siento que nos va a decir algo de Kira, no sé por qué, tengo mucho miedo. Por cierto, nada más aclarar, ya sé que Michael no le hizo nada a Kira, ya sé que el bosque fue quien le hizo algo, pero me gusta seguir bromeando con que fue su culpa de alguna manera. Así que bueno, dice, debería decirte, decirme el qué, quizá tengo una familia ahora que lo pienso, yo pensé que iba a hacer algo sobre Kira. Esa es la sorpresa que mencioné antes, ah, espera, ¿en serio? El asiente, ¿ya terminaste? Podría llevarte a que los conozcas ahora mismo, ¿en serio vamos? No creo que conozcan. Ustedes vieron, hay una película que es de una niña que vive como en medio de la nada y que guarda sus muñecas en el cadáver de su papá, no sé por qué siento que va a ser algo como eso. Mira mi plato. Durante la conversación ni siquiera me di cuenta que había terminado mi comida. Ah, sí, terminé. Ok, pues. Estos movimientos son rápidos, agarra nuestros platos vacíos y las tazas y las pone en el lavatrastes. Él agarra mi mano antes de que pueda decir otra palabra, levantándome y llevándome afuera. Ah, uf, la puerta se abre, solo puedo ver el bosque delante antes de que me jale al otro lado de la cabañita. Oh. Casi inmediatamente me lleno como de cosas verdes por todos lados. Ah, sí, claro, aquí cosecha sus cosas. Me di cuenta que sería el tipo de persona que crecería sus propios vegetales, pero verlo en persona como una confirmación es una cosa completamente distinta. Con Michael, bueno, sí, guiando el camino, tengo un momento para poder mirar el jardín. Tiene un montón de plantas, bueno, más bien sí, tiene un montón de cosas con dibujos distintos en pequeños pedacitos de tierra, digo, de madera que salen de la tierra. Ay, está bien bonito, me gusta mucho cómo dibujo esta zanahoria de aquí. Zanahoria, lechuga, etcétera, etcétera. No sería capaz de decir la diferencia de una y otra planta sin ninguna de las señales. Incluso el... ay, ¿cómo se dice? La manzanilla de nuestro té parece ser que crece en abundancia por aquí cerca. El pequeño... es... olor suena... bueno, suena, este... sí, como que se puede oler. Ay, Dios, me choco contra Michael mientras... cuando de repente me separa, el hombre mira sobre su hombro y se alegra. Llegamos a lo que parece ser un área que tiene como... como una... Ay, ¿cómo se dice? Nada más pienso en la palabra en inglés. Sí, que tiene como... marca de que es un lugar distinto, ¿no? Él entra viendo... bueno, viéndome mientras mis ojos se abren grandes. Ay, no puede ser, me voy a poner muy triste. Son gallinas. Michael, ay, Dios, qué bonito. Este es su familia, estoy llorando. No sé qué me esperaba, pero esto no. Tres gallinas felices gordas están en su propio sitio. Mientras entramos... Ah, bueno, sí, rápidamente van hacia Michael, rodeándolo. Señoritas, conozcan a Oliver. Ay. Me siento muy mal por Michael, no. Estas son Mawar, Sansuyo y Primrose. Primrose suena bien bonito. Aunque me gusta llamarlas, Marmarson y Rosy. Oh, bueno. ¿Para qué les pones nombres tan cool si les vas a poner Marmarson y Rose al final? Digo, Rosy. Ay, cómo agarra su gallina, no puede ser. Yo me acuerdo que cuando era chiquito aprendí a agarrar gallinas. Las tienes que agarrar así de las alas. Para que no se vayan haciendo así. Nada más. Y ya, nada más las vas llevando así. Él agarra... bueno, se agacha y agarra una... Su compañera plumífera. Bueno, se agarra a su compañera plumífera mientras sonríe. Les juro por Dios que yo me he esperado cualquier otra cosa. Es que me está dando mucha risa. Las otras dos mueven sus alitas y vuelven a sus asuntos una vez más. Michael se acerca, animándome a acariciar a Rosy. Ella es suave. Rosy es la más antigua. Ella ya no da huevos, pero no podía... Ah, o sea, ah... Ok, sí, entonces la idea de que se haya comido a Kira probablemente... Bueno, es que no sé. O sea, es que yo ya sé que el bosque fue quien mató a Kira. Pero a mí no me sorprendería que si Michael va por ahí caminando y ve a un animalillo muerto. Igual dice, ay, pues ya está muerto, me lo voy a comer. Pero sí, si no puede matar a su... Bueno, no, es que el hecho de que no pueda matar a su gallina no significa que no pueda comerse a mi gato. Si ya estuviera muerto. No sé. Ya sabes. Sí, entiendo. Así que le traje algunos amigos. Marmar vino primero. Sony es una adición un poquito más reciente. ¿Qué piensas? Hacemos una buena familia. Ay, Michael. Me está lastimando mucho. Es una familia hermosa, Michael. Me río y asiento mirando como Rosy se... Ah, bueno, sí, como que acaricia a Michael en el pecho. Bueno, sí, como que hace su cabecita hacia él. No esperaba gallinas de todas las cosas. ¿Estabas esperando algo más? La verdad es que muchas cosas. Esto no. Estaba esperando que fuera alguien más. Ay, pero tampoco se lo digas en su cara, protagonista. Oh. No. Cuando me miras, la gente generalmente no se queda cerca. ¿Y yo qué chingados soy, papi? Ay, ahí está otra vez esa plática negativa hacia sí mismo. Ni siquiera luces tan mal. Protagonistando la regresión. Cierra el hocico, por favor. Tan mal. Sus ojos van hacia los míos. Un poco de sorpresa complaciente cruza su rostro. Lo que te dije no fue un cumplido, bebé. ¿Verdaderamente lo piensas? ¿Sí? Eh, no puede ser así de inocente. Ay, siempre se me va la palabra. Eh, luciérnaga. Lo quiero, lo digo en serio. Él deja salir un... Scoff sería como... Como un pequeño tosido, ¿no? Amable mientras soba la cabecita de Rosy sin darse cuenta. Quizá genuinamente piensas que la gente no huiría al verme. A ver, es que sí entiendo que la gente huiría al verte. Pero entiendo que si alguien te llega a conocer, aunque sea un poquito... O sea, si la gente te da aunque sea cinco segundos de... Bueno, no cinco segundos. Pero sí un minuto de oportunidad, igual si sea... Bueno, aunque yo tengo... Yo sigo con mis reservas, claro. Entonces, no. ¿Sabes qué? Es verdad, Michael. La gente huiría un poco. Pero qué bien que no lo hice. Bueno, yo no lo hice. Su sonrisa se torna un poco más choica. Sus labios se levantan solo un poquito. Por supuesto que no lo hiciste. Bueno, no es como que tuviera oportunidad de hacerlo. Porque no podías. Michael, lo piensa en todo. Lo siento que tengas razón. En serio. Mierda. Él no está equivocado. Realmente estaba paralizado en la cama cuando nos conocimos por primera vez. Pero aún así, no creo que luzcas tan mal. Protagonista, quítale tan. Solo di... No creo que luzcas mal. Joder, es que... Qué bien que Michael no tiene autoestima. Porque si no, se la rompemos. ¿Es así? Descríbeme entonces. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Mírame y describe lo que ves. Por un segundo pienso que está siendo condescendiente. Pero mirando sus ojos puedo ver que está jugueteando. Me mira expectantemente. Sus ojos brillando. ¿Eres verdecito? ¿Alto? Adelante. ¿Tienes cabello güerillo? Él me da... Bueno, sí, como que medio cerra los ojos emocionado. Su oreja se mueve un poco. ¿Qué otra cosa? Tienes... Sí, eres verdecito. Y alto. Ah, bueno. Y tienes una cola. Él se ríe. Aunque no hay malicia en ello. Pero eso no es todo, ¿verdad? Él definitivamente espera que lo diga directamente. Oh, está bien. No te ves humano. Así... ¿Y qué con eso? Él simplemente murmura. Como estaba diciendo, a los animales generalmente no les preocupa si te ves como un monstruo. Mi corazón se mueve con sus palabras. Su... Ay, ¿cómo se diría esto? Bueno, sí. El hecho de que esté como tan tranquilo con eso hace que sea peor. Michael. No eres un... Ay, un este... Ah, bueno, un... Sí, como que alguien jalando mi... Mi... Ay, ¿cómo se dice? El listón de mi zapato llama mi atención. ¡Ja! ¡Qué bonita! Eh... Un... Light wrong... Ah, bueno, sí. Una gallina de un color clarito está en mi pie. Sus ojos están brillando. Eh... Sonny mueve sus alitas casi expectante. Oh... Creo que le agradas. ¡Oh, le agrada a las gallinas! Yo nunca le he agradado a las gallinas. Adelante, recógela. Gentilmente, como hice con Rosie. Ok. Dudo, pero lentamente me agacho y agarro a Sonny por sus alas. Es lo que les digo, las tienes que agarrar así desde las alas. Para que no las estén moviendo y no se lastimen. La levanto. Ella rápidamente se pone... Bueno, sí, como que se hace bolita hasta que está lo sueltamente cómoda abajo mis brazos. Puedo sentir como sus alas se mueven mientras se... Eh... Ay, es... No se... Siempre se me complica traducirlo, pero sí, como que se... Apapacha contra mi lado. ¡Qué linda! La mirada de Michael se hace más suave mientras agarro a la gallina. Eh... Haciendo... Bueno, sí, imitando los sonidos que hace. Así que... Ayudó. A alegrarte, quiero decir. No, extraño más a Kira. Ahora más que nunca, Michael, me estás haciendo daño. Suéltame. Oh. Así que para eso era esto. ¡Ah! Ahí estaba otra... ¡Oh! ¡Qué bonita! El... Un sentimiento bonito se crece en mi pecho mientras me mira. La gallina en mis brazos y la preocupación en su rostro. Un poquito, sí. ¿Solo un poquito? Me río girando los ojos. Ok, señorito. Un montón. Eso... Eso es. Su sonrisa orgullosa es infecciosa. No puedo hacer nada más que sonreírle de vuelta. ¡Oh! Pasamos un buen rato en este sitio acariciando a las gallinas hasta que están satisfechas. Las gallinas como... ¡Ya, chinguen su madre! ¡Váyanse a la verga! Así pasa mucho con Kira. Yo le estoy abrazando y de repente es como... ¡Ya, chinga tu madre! Michael incluso me mostró el lugar donde les gusta tener sus baños de tierra. Hay hoyos del tamaño de las gallinas en la tierra debajo del granero. ¿Sí se les dice graneros cuando son chiquitos? Bueno, los grato y los chiquitos. Una vez que ya tenemos suficiente con esto, llenamos su agua y su contenedor antes de irnos. Él les deja unos postrecitos y la... Ah, bueno, sí que saca de sus bolsillos y cierra el lugar. Las chicas emocionadas platican sobre la comida mientras caminamos dentro de la cabañita. ¡Joder! Ay, como que me sentí muy claustrofóbico aquí dentro. Lo siento, Michael. Tu casa está bien bonita, pero por Dios. Ay, me salte eso. Me siento en su cama mientras él se agacha delante del fuego. Desde la ventana puedo ver que el sol afuera está... Sí, está levantándose. Parece ser que ya está cerca de ser la tarde. ¿Hey, Michael? Él me mira desde donde está mientras mueve el fuego. ¿Por qué tenemos el fuego encendido si es de mañana y no creo que haga tanto frío y hay luz? Me sobo los brazos, inseguro de dónde poner mi mirada. Creo que es tiempo de que me vaya. Yo no... Mi expresión se cae, pero me atrapa a mí mismo rápidamente. Él ha hecho lo mejor para alegrarme. Sería inconsiderado hacia él dejar... Bueno, irme estando de malas. Yo... Puede ser que haya aceptado que jamás vería... No puedo decirlo, lo siento. Creo que es mejor si me concentro en continuar. Él se queda callado por un momento. Sus manos en sus bolsillos. Si eso dices... Joder, no nos podemos quedar con él. Digo, me imagino que habrá un final donde sí, pero... Jo, no sé. Creo que yo ya habría... Yo ya habría... O sea, más que nada lo digo considerando que el protagonista no parece que tenga nada en la vida. O sea, suena bien culero, pero nunca ha mencionado... No, pues... Ay, los vecinos están haciendo construcciones. Espero no suenen mucho. Sí, no ha dicho algo de... Ay, es que vivo con mi familia o no. Pues es que mis amigos o es que mi trabajo o whatever. O sea, realmente está como muy de... Ah, como flotando. Como que Kira era la única cosa importante en su vida. Entonces... No sé. Creo que quedarse... Digo, tampoco es como que no pueda de vez en cuando irse o así, pero... Pero es que siento feo dejar a Michael solo. Si eso dices... Pero no tienes que irte todavía, exacto. Pero ya tenemos un montón de luz de día que queda y hay algunos lugares que quiero mostrarte. ¿No vendrás conmigo? Eso... Eso está feo, Michael, pero acepto. Tengo que decidir. ¡Ay! Gracias, Michael, por no dejarme escoger. Te prometo que te llevaré a casa después. Bueno, pero déjame hablar. Toma otro... Él toma otro paso hacia mí. Eh, retrocede. Por favor, luciérnaga. No quiero decirlo, pero él se ve desesperado. Ok, ok. Iré contigo. La alegría en su rostro brilla como un anuncio publicitario. Genial. Déjame ir por nuestras cosas. Joder. Él desaparece en la cocina, volviendo con una mochila en una mano y... Satchel, no sé qué sea. ¿Una cobijita o algo así? En la otra. Él me las pasa mientras caminamos a la puerta de enfrente. Ja, casi olvido que tenía esto. Eh, moviendo entre mis bolsas encuentro... Ah, la comida de Kira, el collar de Kira, un compás roto y... Mi teléfono. ¿Cómo alguien se le olvida que trae el teléfono? Ay, ya vieron qué bonito está esta cosa que trae colgada. Ya, a mí me da mucha pena que los teléfonos... Ah, es que los teléfonos antes, en mis tiempos, tenían una parte que era para poder colgar cositas y me doy cuenta que, de hecho, la funda de mi teléfono aquí tiene uno para poder... Ay, voy a colgarle algo, qué bonito. La batería está muerta. No, pues... De todas maneras, esa es una cosa menos de la que preocuparse. Reviso por mi bolsa una vez más, encontré una botella de agua vacía, frunzo el ceño, recordando que olvidé empacar agua para mi viaje. O sea, empaqué la botella, pero no el agua. O por lo menos, Michael me dijo que lo hice. Ah... Mentirosillo, ¿acaso lo hice? ¿Estás listo? ¡A la madre! Michael, ¿y ese rifle? Bueno, no es un rifle, pero... ¿Cómo se llaman estas cosas? No sé cómo se llaman. Mira a Michael y me doy cuenta que tiene un crossbow en sus manos. Ay, ¿cómo se dice? Ay, alguien me va a decir en los comentarios cómo se dice lo de crossbow, pero sí. Él sigue mi mirada y levanta los hombros con una sonrisa nerviosa, como si hubiera sido atrapado haciendo algo que no debería. Ah, rápidamente pone el arma en su espalda y fuera de mi vista. No te preocupes, no lo usaré a no ser que sea necesario. Ay, Dios. O sea, escapar ya es la peor opción que tenemos. Oh, espero que no. Él se ríe con mi tono indignante. ¿Piensas que te dejaré ir a los bosques sin poder garantizar tu seguridad? Hice la promesa de llevarte a casa. Esta solo es una precaución extra. ¿No piensas que es demasiado? Ay, a ver, estamos en el bosque, protagonista. O sea, piénsalo. Será mejor... Ay, ¿cómo traducir esto? Creo que sí hay una manera de traducirlo, pero no recuerdo. Sí, es como... Es que en español lo único que se me ocurre es el... Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Pero aquí en lugar de permiso sería como estar seguro, ¿no? Es mejor pedir perdón que... Que no estar seguro. Bueno, entienden lo que quiere decir. Tiene un punto. Si alguien sabe estos bosques y el tipo de peligro que hay, ese sería Michael. Como él. Él es el peligro. Spoiler. Lo miro una vez más, notando que ha cambiado su suéter grande por algo más apropiado para poder salir. Sus ojos se ponen en los míos. Sus hombros se ponen un poquito como duros. Mientras un... Ah, bueno, sí, mientras son roja, vaya. Así que deberíamos irnos. Él abre la puerta y me hace una señal para que me salga. Salgo afuera y miro el jardín principal. El lugar no es nada especial. Realmente es un poco plano. Solo algunos árboles y follaje. Algunos caminos de tierra me guían por las rutas que Michael ha usado para ir y venir. Y bueno, sí, hay como direcciones hacia todos lados. Pensándolo, cualquier cosa que sería capaz... Bueno, sí, cualquier persona pasando por aquí sería capaz de ver la casa de Michael. Si va por los árboles, cuidadosamente. Supongo que él tiene razón al decir que nadie ha pasado por esta área en años. Ay, escucho como la puerta se cierra antes de que Michael se una a mi lado. Él me sonríe grandemente antes de mover su cabeza hacia una dirección, asegurándose de que esté detrás de él antes de empezar a caminar. Dudo un poco, pero lo sigo. Oh, qué bonito sitio. Es refrescante ver lugares nuevos del bosque, aunque sean exactamente iguales. Él es silencioso mientras viajamos, a pesar de los sonidos de la naturaleza llamando alrededor de nosotros. El clima es cálido y luminoso. El sol está pasando rayos por los árboles. Tengo que admitirlo, es disfrutable. Los pájaros cantando y el sonido de las hojitas moviéndose mientras caminamos me traen malas memorias. El día de ayer fue miserable, estaba perdido, cansado y hambriento. Había una oportunidad de que no saliera vivo. Veo la espalda de Michael mientras hacía el camino. El hombre apenas si pone atención a sus alrededores. Sus orejas ocasionalmente se mueven en mi dirección, pero a pesar de eso parece confiado a dónde va. Joder, me está estresando un poco. Está bien y está chido que se escuche y escuche como el sonido, pero llega un momento donde me empieza como a chocar estar escuchando los pasos tanto, no sé. Tener a Michael como mi guía a casa definitivamente es algo que me tranquiliza. Me hace sentir incluso más afortunado de que me encontrara cuando lo hizo. Como señal muevo la cabeza y quito esos pensamientos negativos, manteniendo mi paso mientras aprecio el aire fresco. Piso hablando de mi acompañante, queriendo hablar después de un silencio. Esto realmente es agradable. Una buena caminata de la naturaleza. Toso contra mi puño, sintiéndome un poco avergonzado. No voy afuera tan a menudo como debería. Joder, lo siento. Michael sonríe gentilmente. Estoy feliz de haberte traído entonces. Sí, se siente distinto cuando sabes a dónde vas. De hecho, ¿a dónde vamos? Qué buena pregunta, Dorothy. Él puede sentir mis nervios y se ríe. No te preocupes, estamos casi ahí. Joder, me cago en los vecinos de ver... Ay, ahora me escuchan. Lo miro antes de... Ah, bueno, lo puedo ver antes de que lo apunte. Ay, qué bonito. Claro, en la distancia hay árboles que crecen en... Ah, bueno, sí están creciendo como curiosamente separados de un área. Mantengo mi aliento cuando noto que el pasto empieza a llenarse con toquecitos de flores delicadas que están por ahí, ¿no? En el aire y todo eso. Mientras nos acercamos, Michael mira mientras mi boca se abre, sabiendo... Ah, bueno, sí, como un brillito de que sabe todo esto en sus ojos. Era... Sí, como que te quitaba el aliento. Ay, qué bonito sitio. Y aquí no hay esporas peligrosas que nos van a matar, ¿verdad? Quiero pensar que no. Hay una pequeña zona floral. Sí, como llena de luz y hace que la escena parezca una escena de un libro de cuento de hadas. Las mariposas están volando en pares. Joder, hasta las mariposas tienen pareja, excepto yo. Sus alas se están moviendo en este lugar y hace que sea como... Sí, está como muy mágico, vaya. Michael deja salir un sonido antes de empezar a caminar hacia adelante, moviendo su cabeza antes de sentarse en el área relajante del pasto. Él se quita el... Sí, como la ropa que trae arriba, no toda la ropa. Y descansa en el sitio y pone a un lado su arma. Joder, el arma me pone un nervioso. Parpadeo para poder salir de mi estupefacción y me acerco, girando para poder tomar todo antes de tirarme a un lado de él. Así que, ¿qué piensas? Es lindo, ¿no es así? ¡Ay, qué bonito! Asiento antes de mirarlo. La mirada del hombre se hace mucho más suave cuando nuestros ojos se juntan. Una mariposa se acerca rápidamente, haciéndome saltar por un momento. Joder, así tengo la conciencia. Cae en su dedo mientras él la levanta. Sus... Sus... Ay, ¿cómo se dice? Sus alitas se mueven gentilmente. Él sonríe hacia la pequeña criatura. Una mirada linda en sus ojos antes de que la lleve a mi dirección. ¿Te gustan las mariposas, Oliver? La verdad es que se me hacen bien pinches presunidas. Me gustan más las polillas. Ya me tatué mi polilla, por cierto. Que sí hubo gente que lo dijo en el video anterior, pero yo ni dije nada. Pero bueno, sí. Dolía mucho, eso sí. Amo las mariposas. Creo que están bien. Me dan miedo, de hecho. Siempre que alguien me dice que le dan miedo a las mariposas, me acuerdo de este capítulo de Bob Esponja. En el que llega una mariposa en la parte baja del océano. Creo que Arenita la lleva o alguna mamada así. Y que hace un desastre con toda la ciudad. Solo voy a decir que creo que están bien. O sea, son bonitas, pero... Michael las siente rotando su dedo para poder mirar a la criatura con sus alitas. Creo que son fascinantes. Entonces, sus metamorfosis... Sí, la metamorfosis se refiere. Metamorfosis. Él se alegra, asintiendo emocionado. Metamorfosis. Las polillas también haces metamorfosis, ¿eh? Ahí lo dejo. Y muchos más animales. Ahí lo dejo. Mis mejillas se... Sí, como que se llenan de aire cuando trato de aguantarme la risa. O sea, Michael sonríe, pero... Bueno, así como que se enoja, pero sonríe de todas maneras. Esa palabra que dijiste. Es asombroso. Tener la habilidad de poder renacer en una criatura distinta. La oportunidad de lucir diferente. Michael, basta. Me vas a poner depresivo. La oportunidad de lucir bello. ¿Sabías que las mariposas se comen los cadáveres? Y eso es muy desagradable. Miro su rostro pensativo antes de poner mis rodillas en mi pecho. Lo es un poco. El sol está... Bueno, sí, llega a su punto más alto. El aire está más cálido mientras los minutos pasan. Bueno, así como que las hojas que están arriba nos cubren lo suficiente como para que no nos hiper mega calentemos con el sol. Michael recoge una florecita con su otra mano y la pone en su palma. Su colita se mueve alrededor mientras mis mejillas se hacen oscuras. Él cierra sus ojos y se hace hacia adelante. La mariposa todavía descansando en su mano. Pinche mariposa, ya vete a la verga. Sus orejas agarran un poquito de murmullo antes de que me dé cuenta que viene de su dirección. Ah, digo mis orejas. Casi quiero preguntarle, pero no quiero arruinar el momento. ¡Ah, está ronroneando! Mi mirada se cae mientras... Ah, bueno, sí, mientras muevo la flor en mi mano, manteniendo la... Ay, ¿cómo se dice el tallo? Delicadamente. El gesto se siente platónico, pero también romántico. Me pregunto si Michael está interesado en las relaciones. Él ha pasado solo toda... Bueno, la mayoría de su vida, por no decir que toda. Probablemente está cansado de mi... Bueno, se cansará de mi presencia tarde o temprano. Antes de que pueda contemplar más la mariposa en... Ah, antes de que pueda contemplar más, la mariposa en el dedo de Michael se va. Gracias a Dios. Mi mirada la sigue mientras se va hacia el bosque. Y se pierde y se muere por los ojos. Lo cual me recuerda a Michael. No, no me lo tomes a mal. Este lugar es bellísimo. Pero, ah, ¿está bien si nos vamos ahora? Me va a matar. Ay, su mirada... Se vuelve un poquito más seria después de estar tan serena. ¿Por qué? Porque me tengo que ir. Acabamos de llegar. No es cierto. Me muerdo el labio dudando. Me encanta aquí, en serio. Pero quiero ir a casa, Michael. Michael estudia mi rostro. Oliver. ¿Así de mal quieres dejarme? No eres tú, soy yo. ¿Qué? No. Solo necesito tiempo de recuperarme, de perder a Kira. ¡Ah! ¡Kira! Ay, ¿dónde está Kira? Ahí está, está dormida. Pinche floja. Sé que son un poco dramático. Pero saber que ya no estará ahí cuando regrese a casa... Mis palabras se van. Otro golpe de culpa y vergüenza llenan mi pecho. Solo... Tu querido. Solo necesito que se termine. Ay, me pica el ojo. Siento como una mano soba a mi espalda. Michael asiente lentamente, mirándome a los ojos. Su sonrisa es suave. Está bien. Lo comprendo. Pero quizá este lugar pueda ayudarte con eso, Michael. Es que no me estás ayudando. Mira, yo verdaderamente quiero hacer una ruta buena contigo. Verdaderamente quiero decir que eres el mejor Yandere aquí. Porque no has actuado, Yandere. Pero esto no me está ayudando, mijo. Ay, Dios. Es un lindo lugar para tomar una siesta. Me vas a matar. Ay, Piki, la recogí solo para ti. ¿Por qué no vas y descansas? Sus manos te hacen medio adormilado. De repente un montón de sueños llena tus ojos. Él tiene razón. Este es un buen lugar para quedarte dormido. ¿Por qué estabas tan apresurado? Bostezas. Ay, Dios. Ay, va a bostezar. Descansando en el pasto. El calor del piso llenada... Bueno, sí, atraviesa tu ropa. Llenándote en un sentimiento de confort y seguridad. Aquí vas. Solo pasa un poco de tiempo conmigo. Solo un poco más, por favor. Michael, ¿puedes ir a chingar a toda tu madre? Oh, oh. Aquí hay algo que puedo mostrarte. ¿Qué? No me estabas hipnotizando, güey. Él saca algo de su maleta. Ay, y saca una cajita de madera. Pensé que era un ladrillo. Dije, no, me va a dejar inconsciente con el ladrillo. Ah, se llama Calimba. Yo tengo una Calimba. Ojo, está muy lejos. Está muy lejos, pero tengo una Calimba. Nada más que es como... Ay, voy por ella. Miren, esta es la Calimba que yo tengo. Es de... No, no es de vidrio. Pero es como de un plástico que brilla bonito. Y suena bien lindo. La verdad es que las Calimbas son una cosa bien bonita. Incluso si no sabes tocar instrumentos, son bonitas. Parpadeo lentamente. La claridad llega mientras muevo mi cabeza para prestarle atención. La cajita queda bastante bien en sus manos. Michael agarra como si estuviera presionando un teléfono. O bueno, sí, como escribiendo en un teléfono. Puede ver que... I could see it. Ah, puede ver un hoyo en medio con algunas... Sí, como cositas de metal que están puestas como en una figura triangular encima. Es que la que tiene Michael es la que normalmente se usa. Y les digo que yo tengo otra. Pero bueno, esto triangular que dice es esta parte de aquí que va para acá. Porque es como para las notas. Por ejemplo, esta es la más profunda. Y ya estas son como más así. Son muy bonitas las Calimbas. Se las recomiendo. Y no son muy caras, ¿eh? Algunas sí, pero normalmente no. ¿Qué hace eso? Una sonrisa orgullosa se pone en su rostro. Te lo mostraré. Qué bonito. Un sonido metal suena. Un sonido gentil que resona con sus pulgares. Puedo reconocer la... Melodía. Ah, bueno, no puedo reconocer la melodía. Debió haberle inventado él mismo. Cerro mis ojos, disfrutando el sonido. Michael da una sonrisa suave mientras sigue tocando. Relájate y escúchame tanto como quieras, Luciérnaga. Unos cuantos minutos pasan con Michael. Y Michael pone a un lado el instrumento. Solo nosotros dos tomando un baño de sol. Como si fuéramos dos gatos en una tarde de lunes. No, domingo. ¿Sanday es? Domingo, sí. Debe haberme quedado dormido. Mientras la siguiente cosa que sé es que hay como un golpecito en mi hombro. ¿Estás cómodo? Él se ríe bajo mientras me rehuso a abrir mis ojos. Quiero decir, si prefieres quedarte... Mis ojos se abren. Todo mi cuerpo se levanta. Michael me está mirando. La kalimba está en sus piernas. Y hay una... ¿Cómo se dice? Una cadenita de forget me not, que es un tipo de flor, en sus manos. Ah, ¿qué? Muevo mi cabeza, golpeándome las mejillas. No puedo creer que me quede dormido. Solo está bien. Él me corta. Su suspiro es fuerte. O bueno, profundo. Estaba esperando... Olvídalo. Él le da un golpecito a mi hombro, aunque su sonrisa no llega a sus ojos. Gracias por estar aquí conmigo. Quizá podríamos hacer esto en otra ocasión. Sí, te vuelvo a ver. Jod, ¿por qué no volverías a verme, cabrón? Pues simplemente voy a mi casa. Estoy a ver un rato. Luego vengo a visitarte. Todo es güey. Es que, a ver, hay que entenderlo. Él no sabe cómo funcionan las relaciones. Llevemos... Vamos a llevarte a casa, Jod. Se me palaron las trabas. Me puse nervioso. Él gira hacia sus pies y se levanta, quitándose la tierra y acomodándose la ropa y la mochilita y todo eso. Vamos. En serio me va a llevar a la casa, Joder. Esto es haciendo demasiado fácil. Eh, juntamos todas nuestras cosas y vamos hacia lo desconocido una vez más. Bueno, desconocido para mí, por lo menos. Michael parece tener un mapa de este lugar en su cerebro. Te ves un poco adormilado todavía, así que vamos a refrescarnos, ¿ok? Jo, me avienta el agua. Eh, caminamos un poco más hacia adelante y llegamos hacia un riacho... Bueno, hacia un río, más bien. Comparado con el resto del camino que caminamos, esta área está considerablemente, eh... Caliente se enfríe después de estar en el sol. Pongo mis manos... Bueno, sí, alejo mis manos para ver a Michael mirando sobre mi hombro hacia mi reflejo. O sonriendo, eh, desde lejos con... Farward look. Ah, bueno, bueno, sí, mirando desde lejos. Chingues madre. Él se... Se asusta cuando nuestras miradas se juntan. Levanta... Eh, aire, aire, aire... Ah, bueno, sí, como que sus ojos se van hacia sí mismo. Inmediatamente su expresión cambia. Sus ojos... Ay, no, sus orejas se hacen hacia abajo, eh, sus... Sí, bueno, pon este rostro como enojado. Jamás había visto, eh... Switch contemping his eyes, así de... Ah, bueno, sí, nunca había visto que pusiera una expresión como esa, eh... Mirando a su propio reflejo. Jo, pobrecito. Ay, no, es que Michael me da mucha pena. O sea, es que todos los yanderes o la mayoría tienen como este complejo de estamos solos y por eso estamos tan loquitos. Pero este güey hasta se odia a sí mismo completamente. Eso está como bien trágico. Él se... Hace hacia atrás, eh... Retirándose de... Hacia la cubierta de los árboles y cruza sus brazos. Él no nota que estoy mirando. Eh, sí, como que le doy golpecitos a mis manos para secarlas en mi camisa y me acerco a él. ¿Estás listo? Sí. Joder, ya llevo mucho tiempo grabando, pero es que no sé si ya va a terminar. Ay, no quiero mañana... Bueno, la próxima vez grabar un video de cinco minutos. Ah, ¿qué hago? Ay, pues vamos a continuar. Que sea video largo, chinga su madre. Eh, ahí está Petje... Ah, bueno, eh... Lo detengo antes de que trate de irse. Él me ve con una mirada confusa, eh... Moviendo su cabeza. Dudo. Eh, no soy el tipo que hable directamente lo que pienso. La mayoría del tiempo me mantengo las cosas para mí mismo y dejo que las cosas pasen. Pero nadie debería verse a sí mismo con esa clase de reacción. Ey, ¿sabes que no eres...? Ah... Podría ser franco. No, soy Oliver. Chiste estúpido, perdón. No eres un monstruo, Michael. O sea, sí lo eres, pero eres bien pinche encantador y bonito y muy tierno. O sea, yo creo que lo mejor sería ser directo y decirle... Sí, eres lo que se podría considerar un monstruo, pero eres bien pinche hermoso. O sea, miren esos ojazos. Miren esas orejillas. Miren esa cola. O sea, está bien bonito el señor. Él parece ser tomado fuera de guardia. ¿Qué te hace decir eso? Vi cómo te estabas mirando. Cómo hablas sobre ti mismo. Nada de eso es verdad. Eh, sigo diciéndote. No eres más que solo tu... Eh, ¿qué? Eres más que solo tu apariencia, más bien. No sé... What can tell me to do it? Ah, no sé qué me hizo hacerlo, pero lo hago de todas maneras. Eh, agarro sus manos y las mantengo entre nosotros. Sus ojos se abren con el contacto. Ah, todo lo que tomó fue un día contigo y verdaderamente pienso que eres la persona más asombrosa que jamás haya conocido. Él hace un sonido ahogado. Yo... Solo soy absolutamente nadie comparado a ti. Sí, eso no es... Cállate y escucha. Él cierra su boca con un audible sonido de sus dientes. Desde donde estoy tú salvaste mi vida. Me has cuidado mejor de lo que jamás pude haber pedido de un extraño. Y eso ya prueba que no eres el monstruo que piensas que eres. Eres encantador, eres listo, eres dulce. Eres un millón de cosas más asombroso, pero no un monstruo. Él tomó un segundo... Bueno, tomó un segundo para componerme a mí mismo, bajando mi voz. Puede que lucas distinto, Michael, pero adivina qué. Sus ojos múltiples miran a los míos. Sus orejas se hacen hacia abajo mientras teme lo peor. Eso hace que seas mucho más bello para mí. Oh, hasta yo me estoy sonrojando por las palabras del protagonista. Su aliento se... Se... Se ahoga. Puedo sentir como sus manos aprietan las mías. Sus dedos temblando. Es como si hubiera olvidado cómo respirar. Me di cuenta que mis manos se están poniendo sudorosas. Me alejo, sobando mi cuello y evitando su mirada. Puedo sentir como la sangre se va a mi rostro. I could think my... Ah, podría clavar mi cabeza en el río y probablemente dejaría un rastro. Lo siento, eso vino de la nada. Solo... I didn't feel... Solo no sentí que estuviera bien si no dices nada. Espero que lo comprendas. Un silencio incómodo pasa entre nosotros dos. Joder, Michael, habla por el amor de Dios. Habla. Como sea. Lo atrapó susurrando bajo su aliento. No puedo dejar que te vayas. Ay, Dios, la acabo de cagar. Ya me estaba dejando ir. Ya estamos más allá que acá. ¿Por qué? La tengo que cagar siempre. ¿Por qué tengo que ser tan encantador más? Ya me puse nervioso. No me gusta este juego. ¿Qué? Dije que no te puede decir. Los juegos de Yandere no me gustan porque siempre nos muestran que ser buena persona es lo peor que puedes hacer en la vida. Quiero decir, no sin tu gato, ¿verdad? ¿Te estoy escuchando? Frunzo el ceño. Ya intenté, Michael. Como dijiste, fue estúpido de mi parte tratar de entrar a los bosques y encontrarla con mi estúpida suerte. Él pausa. Sus puños se hacen bolita. Pero yo no, yo no, ¿ha? No he intentado. Conozco estos bosques mejor que nadie. Puedo tratar de buscarla. Hijo de puta. Pero eso significa que no puedo decirte todavía. Michael y yo sabemos que Kira está más tiesa que... Le voy a poner otro nombre al gato la próxima vez que empiece partida, lo siento. Sabemos que está más tiesa que una mierda. Y Michael lo va a estar usando para hacer que nos quedemos. ¿Qué hijo de puta es? Ya me cayó mal, ¿eh? Michael, aprecio la oferta, pero no pienso que debería quedarme más tiempo. Tengo un trabajo y responsabilidades y... Y a la madre, eso no era perejil. Jadeas en dolor, una migraña llega a tus sentidos, te sientes enfermo, tu estómago se mueve en nudos, se siente como que el mundo está moviéndose alrededor y como que tus piernas son de goma, tu cuerpo se hace hacia adelante mientras evitas vomitar. ¡A la madre, pinche Michael! ¡Qué susto! Michael te atrapa mientras caes al suelo. Tu cabeza descansa en su hombro mientras te mantienes cerca. ¡Ey, no te ves muy bien! ¡Ay, qué buenas las palabras! ¿Cómo se caen? ¡Oh, qué agradable! Tu visión se nubla mientras habla. Tu mirada... Digo, sus palabras se juntan demasiado en un desastre indescriptible. ¿Estás bien? ¿Necesitas que te lleve a casa? Sí, por... No, pues... Voy a poner la mitad, ni muy muy ni tan tan. Ok, no hay problema. Solo quédate aquí. Ah, aguanta. Michael es un pedacito mierda, eh. Me caes mal. Lo siento. Lo siento demasiado. No mereces esto. Si pudiera simplemente... Solo un día más contigo, sería el hombre más feliz de la vida. Aquí vamos. Dejad que te arropé. Debería darte un poco de ropa. Especialmente siento que te quedarás otra noche. ¡Ay! Estás bien con eso, ¿verdad? ¿Qué? ¿Que me quites la ropa? Ah, eso es todo por el día 2. Ok, qué bien que seguí grabando. Más... Bueno, sí, ya vendrá más al futuro. Dime qué piensas del juego. Cualquier apoyo o cualquier palabra que tengas que decir es muy apreciado. Gracias por jugar y un corazoncito. ¡Joder! ¡Pinche Michael culero! Es que me caga porque yo con Michael estoy en un plan de... ¡Ay, qué bonito señor! ¡Qué lindo! Me cae bien. Hay que quedarnos. Y luego el vato hace estas cosas. O sea, se dan cuenta que si simplemente el señor nos dejara ir y nos dijera... No, pues vuelve cuando quiera. Así que fuera de... Voy y vengo y voy y vengo. En algún momento nos quedaríamos a vivir con él. O sea, bueno. Por lo menos en mi opinión, creo que sería bien bonito en algún momento ya quedarnos con él. Digo, imagínense. No hay que trabajar. Solo hay que seguir sembrando. Haciéndolo de la plomería. O sea, tú puedes ahí tener la vida más perfecta del mundo. Y obviamente no todo el mundo lo va a dejar de la nada. No todo el mundo va a decir... ¡Ay, pues ya me quedo aquí a la verga! O sea, entiendo que el protagonista siente todavía la responsabilidad de volver a su casa. Pero siento que las cosas van bien. Perfectamente en algún momento podríamos quedarnos. Pero lo que está bien cool es que claro, Michael no sabe eso. Michael nunca ha tenido relaciones y nunca se ha relacionado con más gente. No sabemos bien qué pedo con su familia. No sabemos incluso si sea único en su especie. Alguien por ahí comentaba que solo se puede imaginar al bosque literalmente escupiendo a Michael y ya dejándolo ahí. Y perfectamente podría ser. Entonces, se entiende que Michael no entiende esas cosas y para Michael el adiós vaya a ser un adiós definitivo. Entonces, eso creo que está cool. Creo que está chido que nos muestren que Michael es una persona que no entiende y que no sabe cómo funcionan las cosas. Y lo hace interesante. La verdad es que yo hago mis berrinches, pero pues es por meterme en el papel. Realmente yo entiendo cómo piensa Michael y está súper cool. El juego está buenísimo. O sea, todo de este juego me está encantando. Y ya quiero ver más. No sé cuándo vayan a actualizar, pero ya saben, yo estoy al pendiente. No se preocupen. Y ya cuando actualicen, pues estaré subiendo. Pero en esta ocasión, pues eso, los estuve subiendo el anterior y este como videos extra. Más que nada porque pues para que se acabe The Grum of Kalager todavía falta un poco. Y también para que se acabe Night in the Woods. Que bueno, ya dije que igual Night in the Woods probablemente lo cancele. Pero bueno, cancelarlo sería más bien que lo jugaríamos pero en directo los miércoles. Y los directos se quedarían subidos, así que los podrían ver cuando quieran. Pero pues eso, igual ya iremos viendo. Yo solo quería ir jugando de una vez porque eso. Me estaban presionando mucho para que lo jugara, lo cual no me gusta. Pero aparte está el hecho de que yo estaba emocionado por jugarlo. Porque desde la última vez les comenté que es un juego que me parece muy bonito. La verdad es que está interesante la historia. Está lindo el protagonista y está hermoso el arte. Así que bueno, voy a dejar el juego en la descripción por si ustedes quieren jugarlo. También dejo mis redes sociales. Está lo de miembros del canal. Me hice una cuenta de Blue Sky porque Twitter muy probablemente deje de usarlo más adelante. Así que bueno, en Blue Sky estaré anunciando cosas y así. O subiendo mis cosas. Y también les aviso que está el grupo de WhatsApp. Que yo les diría que se unan porque ahí es donde voy a estar haciendo como muchos avisos. Si hay algún aviso que tengo que hacer ahí lo estaré haciendo. También si subo algún video por ahí voy anunciando porque YouTube casi nunca avisa. Entonces bueno, ahí está también ese grupo y todo eso. Espero les haya gustado. Espero tengan un bonito día, tarde o noche. Depende de cuando estén viendo este video. Y nos vemos a la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.